¿Se ha preguntado todo lo que podría decir en 120 minutos? Nosotros sí, y hacemos que cada segundo cuente. Escarbamos la actualidad deportiva, decimos lo que otros no dicen, y lo que sí, se lo decimos como nunca antes lo había escuchado. 120 minutos. Nos salimos de lo obvio. Continuamos, el salud y el agradecimiento a todas y todos por acompañarnos después de un día bastante movido, ¿verdad?, de final nacional, donde el herediano gana, vence bien a la Liga Deportiva Alajuelense en el primer juego de la final, como lo decían ustedes, André y Harry. Creo que es importante comenzar un análisis más en detalle o más a detalle de lo que sucedió en el partido de ayer, en una final que sí tenía ambiente y tintes de final. Es decir, el ambiente lo puso el aficionado desde antes. Me llama la atención que al final el estadio no se termina llenando, pero no por no la venta de boletos, sino porque quedaron boletos en el... Pero los vendeores. En la venta, ¿verdad? Pero había ambiente de llenazo, ambiente de final, un ambiente digno de un partido de este tipo en el estadio Morera Soto. Es decir, los jugadores, perdón, los jugadores no, los aficionados de Alajuelense cumplieron, que fueron los que llegaron en su gran mayoría al estadio de la Liga, y los del Herediano también cumplieron, porque luego del partido, en el Eladio Rosabal Cordero, cuando los jugadores llegaron al Eladio Rosabal Cordero, el recibimiento fue impresionante. Hoy al mediodía, en Deporte Repretel, en Noticias Repretel, tendremos todo ese ambiente que se vivió posterior al partido. Así que les invitamos desde ya que nos acompañen en la edición del mediodía de Noticias Repretel para tener más detalles de lo que sucedió anoche también con esa celebración de los aficionados florences. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué hizo Herediano para ganarle el primer juego de la final a la Liga Deportiva Alajuelense? Hola, Rodolfo, ¿cómo está? Buenos días. Saludos, buenos días. ¿Qué hizo Herediano para ganarle el primer juego a la Liga Deportiva Alajuelense? Me parece que hizo lo que mostró durante todo el torneo, orden táctico, la mejor defensa del campeonato, con ese título llegó al partido de la gran final, al primero de la serie y me parece que eso fue lo que demostró, que es el mejor equipo defensivo de toda la campaña y lo hizo en un estadio sumamente complicado, donde la Liga promediaba tres goles por encuentro a sus rivales, lo anuló totalmente en ofensiva, Leonel Moreira, aunque la Liga en algunos tramos controló, pero no fue la figura del partido, hay que decirlo, el portero Herediano no fue la figura del encuentro y me parece que Herediano, con su orden táctico, con su sistema defensivo bien ajustado, a pesar de que tenía algunas ausencias y ha tenido que variarlo en los últimos partidos, logra sacar el primer partido de la serie y es ahí, con ese orden táctico y ese sistema defensivo reforzado, donde saca la diferencia en el primer partido. ¿Qué dice, Jarrick? El orden táctico, yo creo que lejos de los jugadores que cambió, me parece que ellos conocen el estilo del Medford, no estuvo Azofreño, pero estuvo Cubero, no estuvo Luis Tomás Hernández, estuvo Alan Miranda y el equipo nunca se desajustó, a pesar de que habían hombres distintos. Creo que hay que reconocer a Herediano su orden táctico, todo el mundo hablaba de un partido abierto de poder a poder, a mí me parecía que no, es una final, sin tomar muchas medidas de precaución y no fue la excepción, Herediano supo con orden esperar y cuando tuvo el chance de liquidar, lo hizo y por eso tiene 50% el boleto del título. Mauricio Solé decía que fue un juego casi perfecto del Herediano y yo creo que sí, casi, la perfección no existe en el fútbol, pero me parece que atacó, no le dejó espacios a la Liga Deportiva Alajuelense, como ustedes lo dicen, bien cerrado en defensa, orden táctico casi que impecable, pocos errores, me parece que neutralizó por completo a la Liga Deportiva Alajuelense, no lo dejó explotar las virtudes de la Liga, que es la velocidad, que es la posición de pelota también con Gavas, le impidió dejar de cara gol a los jugadores, yo creo que le gana la partida, sin ser un partido totalmente vistoso, le gana así la partida, Medford en el planteamiento, y cómo desarrollaron el planteamiento en la cancha de la Liga Deportiva Alajuelense. ¿Por qué se habla de un partido no vistoso? Es decir, porque no hay muchas acciones o ocasiones de gol. No fue abierto. Pero Herediano... Yo no creo que haya sido malo, Pablo, el partido. Pero Herediano tuvo quizás las más claras en todo el partido, ¿verdad? Pocas, pero las sub. No podemos decir que Herediano llega a encerrarse nada más, Herediano tiene opciones, recuerdo, apenas al minuto uno, un balón que pega en el palo, y fue la más clara de todo el primer tiempo. La Liga Deportiva Alajuelense quizás no logró una acción tan similar a esa del Herediano en 90 minutos. Entonces, hoy yo no compro esto de que Herediano no jugó. No, Herediano no es que no jugó, es que Herediano le hizo el partido más completo de la temporada a la Liga. El partido más táctico que andaban buscando ellos. Claro, ¿sabe por qué? Porque el Herediano ayer, siento que sí hubo desgaste, y el desgaste es evidente, cuando usted ve que los jugadores salen cansados y demás, pero fue un desgaste distinto, fue un desgaste. ¿Cuándo vieron ustedes a Diego Madrigal o a Alan Guevara generar peligro por esos costados? Una de las armas principales de la Liga durante el torneo, y con las que más se ha defendido la Juelense, es esa velocidad de esos dos. Cuando aparecían esos dos, la Liga generaba peligro. Ayer generó peligro a la Juelense con alguno de esos dos futbolistas. No tuvieron espacio, es que el problema es que no tuvieron espacio para poder desarrollar su juego. Esa es la virtud de Herediano. Entonces, ¿por qué algunos califican que no es un partido vistoso? Es un partido tácticamente... Bien jugado. Muy bien jugado, entonces es un partido bueno. Lo que pasa es que a todos nos gusta ver mucho remate, 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 remate. Y eso está bien, todos queremos ir a ver goles. Pero si nos sentamos a observar este juego de Herediano a la Juelense, tácticamente Herediano lo que hace es, le demuestra a Hernán Metfor, a Javier Delgado, más adelante vamos a hablar de los entrenadores. Pero yo creo que lo que demuestra ayer es que lo estudiaron a la Liga tan, pero tan, tan, tanto, 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 que la Liga no tuvo cómo. Es más, a veces parecía que la Liga ni siquiera tenía espacio para moverse. Y no era que no tenía espacio, es que Herediano le cerraba a todos los francos para que no tuviera ni siquiera una posibilidad clara de abrir, no sé. Entonces, digo, me parece a veces injusto cuando uno dice que no es un partido vistoso, que no es un partido bueno, cuando tácticamente es muy bueno, cuando Hernán Metfor, lo que hizo ayer fue una clase de cómo se maneja una final a Hernán... De cómo estudiar un rival. Y cómo estudiar un rival, exactamente, a Javier Delgado, a Carlos Watson, a cualquier otro entrenador. Porque si usted ve la Liga, antes lo decía fuera del micrófono Harry, la Liga le intentó jugar al Herediano como a Zapriza, pero se topa con un equipo que lo analizó a más no poder, y que analizó esas semifinales a más no poder. Le dice, su arma fuerte son los costados y Diego Madrigal y Guevara. Entonces yo voy a parar mi bloque en tres cuartos de cancha, voy a cerrar espacios y a ver qué hacen ustedes. La Liga tuvo la bola, pero nunca hizo daño. Entonces, reconocer a Metfor en ese caso la parte táctica. Quizás todo el mundo quería un partido de poder a poder por las planillas, ida y vuelta, balónos en el palo, pero no. Es una final, es un título y es un pase con Kaká, hay que cuidar los detalles. Sí, veía muchos comentarios ayer que decían Herediano llegó al Morera Soto a buscar el empate. Yo nunca le vi prioridad de sacar diferencia a favor al Herediano, tengo que ser sincero. Llegó a buscar el empate y al final, por cosas del destino, por un gol, incluso aplicando justamente a la táctica que aprovechó el Herediano, logra ganar. Pero para mí, Metfor no quería sacar una importante diferencia en el partido de ayer, lo planteaba para sostener el resultado y para sostener a la Liga en cero. No puedo estar jamás de acuerdo. ¿Cuántas veces llegó más Herediano que a la Juelense y más claras? Es decir, perdón, pero yo no puedo estar de acuerdo con eso. Pero es que al final le resulta. No, pero es que Herediano nunca planteó un partido para empatar. Si usted ve las más claras del juego, las tú, Herediano. Para mí no lo plantea para empatar, pero sí lo plantea para no recibir goles. Sí, claro. Esa era la prioridad del Herediano, no notar. Ah, pues sí. No recibir goles era lo que quería Metfor. Pero yo creo que me parece que eso era lo lógico porque estaba de visita y hay que tomar en cuenta el próximo partido también. El obligado era la Liga aquí a proponer. Herediano hizo el juego prácticamente que necesitaba hacer. Esperar, cerrar bien, no dejarle a la Liga, explotar sus virtudes. Es más, ve a José Guillermo Ortiz. José Guillermo Ortiz ha sido la figura de la Liga en los últimos partidos. Ayer no le dieron espacio para hacer absolutamente nada. Nada, pero nada. Y que el Herediano, Leo González, tenía rato de no jugar. No estuvo a su feifa y tampoco resintió de esas bajas. Yo creo que Herediano sí fue a ganar ese partido a su manera, a su estilo y al final encuentra el gol en el minuto. Lo que pasa es que la tenía clara, defenderse bien, jugar al contraataque donde son rapidísimos y además Herediano aprovechó algo. Los espacios que la Liga dejó, los tomó el Herediano. Si no vean el gol, la Liga riesgó. Solo en la cabeza de Rodolfo. No fue a ganar, Metfor. Herediano no fue a ganar una final. No, Herediano fue a ganar la final, pero su prioridad ayer era no recibir goles. Era mantener el cero. Y vea cómo consigue el gol. La prioridad era ganar el partido. Vea cómo consigue el gol. Una bola tirada al área, queda por ahí un rebote. Y por ahí aparece el gol. Probablemente así planificado por Hernán Metfor, que en algún momento caiga un gol por ahí. Pero nosotros tenemos que mantener el cero en el Morera Soto. Con esa intención iba Metfor. Bueno, sí es cierto, mantener el cero es importantísimo. Pero yo creo... No, no es importantísimo eso, Iba. Yo no creo que Metfor haya... Haya generado tal planteamiento táctico diciendo... Yo no sé si Andrés se lo imagina, Metfor. Vamos a ver. Voy a plantear el partido así para ir a la juela a no recibir goles. No me importa no ganar, pero no voy a ir a recibir goles. No, 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 no. No es conformismo. No, 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 pero es que me parece que a la hora de que usted tenga un sistema tan estructurado, cuando usted tiene cinco atrás y no se sale de ahí, cuando usted es el equipo menos vencido, yo sí puedo creer que una de las prioridades de Metfor era no recibir goles, Pablo. Eso sí. Pero que llega... No, 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 por supuesto que no, porque también demostró que en ataque podía marcar diferencia. Pero por los jugadores que tiene, porque si en un momento vimos que Herediano variara y se fuera de ataque encima de la liga, no. Nunca. En el momento, Metfor planifica el partido de acuerdo al material que tiene. Claro, a sacar un resultado, inclusive perdiendo por 1 a 0, me parece que él lo podría valorar como un resultado manejable en el Rosabal Cordero. Yo nunca vi a Herediano cambiar su forma. Se mantuvo, la tenía clara. En una que le quedaba al Mambo o a Jendrik en el contraataque, iban a intentar liquidar, pero la prioridad, por supuesto, era mantener el 0 atrás, que lo logran. En una que quedara iban a sacar el partido, iban a sacar el partido en una que quedara. Ustedes están hablando, yo no sé, ya me enredaron porque creo que ahora los tres están iguales. Ustedes están hablando como que si Herediano lo único, lo único, lo único que fue a hacer fue ese remate del minuto 90. No, no, no. Herediano tuvo más claras que la liga. Es decir, por eso yo no le creo a ninguno que me diga que Herediano fue a plantear nada más un partido para no recibir goles. El Herediano, vea, las opciones del Herediano, bueno, seguro yo vi otro. Es que es obvio, Pablo. Las opciones del Herediano para mí fueron mucho más, muchísimo más. Sí, Pablo, pero es que es lógico, pues estaban vendiendo y se van a dar a contra. Es que esas opciones se generan gracias a que estaba sólido atrás. Gracias a que ya habían, pues, prácticamente consolidado el 0, claro, la primera en el primer minuto. Pero es que yo escucho a Rodolfo decir, yo escucho a Rodolfo decir, durante estos minutos, lo único que ha dicho es, vamos a ver, Herediano, busca para que no recibir goles y si algo le salía, está el ganar el partido. No, no es que si algo le salía, es que desde el minuto uno propuso ganar el partido. Ojo, que ese algo que le salía también estaba planificado, tirando bolas así, tirando contra golpes. Pero es que desde el minuto uno lo hicieron, entonces, ¿cómo me explica usted que Herediano juega? Ah, pero lo que pasa en el minuto uno no, o sea, no cuenta de una primera jugada. No cuenta en el minuto uno, son noventa, es decir, ¿a qué hora empieza a contar el partido entonces? No, no, totalmente. ¿A partir de qué minuto? Pero el planteamiento en sí de los equipos, ¿lo puede usted notar conforme va a...? Sostenga sus criterios, no se debe intimidar, sostenga sus criterios. No, yo creo que lo que quiere decir Rodolfo con lo del primer minuto es que puede ser una jugada circunstancial. Hemos visto un equipo que tal vez llegue en el primer minuto y después el otro es el que maneja el partido. Lo hemos visto en el torneo nacional. Pero... ¿Lo de Herediano entonces es circunstancial? No, no, no. ¿Eso es el minuto uno? Puede ser que esa jugada, puede ser que esa jugada haya sido... Ah, usted decía que entonces el minuto uno iba a estar Herediano metido en el área de la liga, todo el partido. No. Entonces... Lo que estoy diciendo es que Herediano demostró desde el minuto uno del partido... La primera jugada de Herediano. La primera jugada del partido para Herediano. Que iba a buscar el partido. No, no, por supuesto. Y por eso llegaron a la final, a buscar la serie, a buscar la serie. Ahora, no se saca la serie yendo a golpear o yendo a atacar a lo loco en el Morera Soto. Me parece que Herediano plantea a sostenerse en defensa, consigue su objetivo y después, si consigue un gol, es el plan perfecto. Y ayer lo hizo Herediano en el Morera. Y es que el gol lo agarró en el minuto noventa y uno. El plan perfecto. Le salió bien al Herediano. Pablo, usted no me puede decir a mí, aparte de la acción del primer tiempo, ¿qué hizo Mambo Núñez? ¿Qué hizo Jendi Gris durante noventa minutos, a excepción de los jugadores? Pelear, pelear. Harry, ¿qué hicieron esos dos? Esos dos lo que hicieron fue desordenar en algún momento la defensa de la liga. Que la defensa de la liga a veces se viera mal. Esos dos le abrieron espacios a otros compañeros para generar. No fueron un montón de opciones de peligro, pero esos dos jugadores tenían centrados durante los noventa, no noventa. El tiempo que estuvieron en el partido, Mambo fue menos, ¿verdad? Sí, sí, Jendrik sí estuvo en los noventa. El tiempo que estuvieron ahí en el juego, tenían mínimo dos hombres marcándolos. Sí, molestar. Al Mambo y a Jendrik, ¿qué hicieron? Insisto, es que yo creo que el partido es más táctico que otra cosa. Por eso fue que el partido es bueno. Y le incluye una figura más, Elías Aguilar, ¿qué estaba haciendo en el terreno de juego? Fue la figura para mí. Inquietar y sacar faltas. El primer tiempo, el primer tiempo. Inquietar y sacar faltas para frenar el partido. Sostener la bola, sostener la bola. ¿O no? Pero lo de las faltas, Jardrik, yo lo veía antes del partido. O sea, yo sabía que a Elías Aguilar le iban a cometer diez o más faltas. Todos sabíamos eso. Era el jugador que iba a cortar el partido del herediano, que iba a intentar conducir, tirar balones filtrados. Lo hizo. En el segundo tiempo también. No, 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 en todo el partido. En el segundo tiempo también. Claro. Lo que pasa es que en el segundo tiempo la liga intenta ir un poco más arriba y tal vez Elías Aguilar no es tan visible. Pero en el segundo tiempo Elías Aguilar tiene acciones muy importantes, determinantes. La que le pone a Pedrosa. Después de esa jugada que le pone a Pedrosa, que limpia el camino, parece que con facilidad después de eso lo sacan. Y uno dice, ¿por qué saca Medford a Elías si parece que es el único que puede marcar diferencia en la media cancha? Y bueno, vea que el que pone el pase es el que entró por Elías Aguilar, que fue José Sánchez. Y otra cosa, yo tampoco entendí por qué se guarda a un hombre. Está bien, no estaba Meneses. Y Javier Delgado pone a Porfirio. Porfirio no tiene salida por la banda. Y si la liga era casa ayer, yo creo que tenía que explotar esas bandas. Y Porfirio no es esas características. Después en el segundo tiempo entra Luaisa, pero por la lesión de Porfirio me parece que así no se lesiona y sigue. Todo el partido, los 90 minutos. Porfirio López en la lateral izquierda de la liga. Y me parece que no tuvo fuerza por las bandas Javier Delgado y su equipo ayer. ¿Dónde estaba Gavas ayer en el juego? Neutralizado completamente. Completamente. Oiga, pero Gavas, ¿sabe qué le había haciendo a Gavas? Volándole patadas a Elías Aguilar todo el partido porque no lo dejó jugar. No lo dejó para... Porque claro, solo no podía con Elías. Entonces, ¿qué tenía que hacer Gavas? Estaba tan preocupado por cuidar la espalda que no podía jugar al frente. Y así lo planteó Medford. Por eso, entonces, el juego del Herediano es evidentemente bueno. Lograron neutralizar a las figuras que... Claves. A las figuras claves determinantes de la liga en la serie final, en la serie semifinal contra el Zapriza. Eso yo creo que fue lo que... No sé si eso es lo más importante del Herediano ayer. O sea, neutraliza eso, pero además, además, uno siente que, por ejemplo, a la Juelense, en gran parte del partido, para mí, jugó con 10. ¿Gorgadas? No. McDonald's nunca, 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 nunca subió en el juego. Buen tema, ese. Entonces, nunca, yo vi a McDonald's más preocupado por la cantidad de faltas que recibió, por la cantidad de, 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 sí, de veces que estaba en el suelo. La cantidad de veces... Bueno, pues de la cabeza. La cantidad de veces que, que Walter Quesada le decía algo a la Juelense ayer. Tuvo 10, 10 hombres. Yo no entiendo, yo no entiendo, a hoy no entiendo la figura de Jonathan McDonald en la liga. O sea, no le hizo falta a la Juelense en las semifinales. No. Y cambia completamente Javier Delgado para tenerlo en la final. Y en la final fue un jugador menos. Bueno, a no ser que alguien piense diferente que, que yo. Pablo. Que puede ser, que pase, ¿verdad? Y, y, y es, es muy respetable. Pero yo veo, a la Juelense ayer tenía 10 hombres. McDonald's nunca entró al partido. Sí. Yo creí que el primer cambio iba a ser McDonald's. Y no. Totalmente. No, nunca fue el primer cambio. Y ojo, ojo con la figura de Elías Aguilar. Elías Aguilar prácticamente ya sabía que le iban a hacer 10 faltas. Probablemente McDonald's sabía que también le iban a hacer 10 faltas. Lo que pasa es que McDonald's las asume diferente. McDonald's se descontrola, Elías no. Entonces, ¿por qué es un problema para la liga también? Primero, porque Herediano tiene un arma para cortarle el juego, para frenar el partido. Le hace faltas a McDonald's y gana por todo lado. ¿Por qué? Porque él se estresa. Lo desconcentra. Pierde la cabeza. Le sacan amarilla. Y lo hicieron bien. Se turnaron. Primero Keyner. ¿Keyner Brown? ¿Cubero? Alan Miranda. ¿Cubero? Y sabían que iban a sacar a McDonald's de Casillas. Y creo que lo lograron. Herediano gana por todo lado. Gana por todo lado. Corta el partido. Estresa a McDonald's. Tiene prácticamente garantizado un jugador amonestado. Porque le sacaron amarilla. Incluso también a McDonald's. Le sacan tarjeta amarilla. Y otra cosa es que a McDonald's por sí solo. A él le cuesta marcar diferencia por sí solo. Es decir, cuando encuentra espacios y cuando la liga domina al rival. Que lo deja de cara. La gola es ahí donde aparece McDonald's. Él es un definidor. Pero él no es un jugador que por sí solo se fabrica una jugada como lo puede hacer José Guillermo Ortiz. Tirar la velocidad. Llevarse al rival. Y ayer no era ese juego, esas características donde la liga le pasaba por encima a su rival para generarle un juego a McDonald's. No pudo. Yo pienso lo mismo que Pablo y lo he dicho aquí varias veces. McDonald's es un jugador que, bueno, puede marcar diferencia cuando está frente al área. Ahí está totalmente solo. Pero él, para generar espacios, para fabricarse su jugada, para él marcar la diferencia solo no puede. Y ayer, con el planteamiento del Herediano, sí me parece que McDonald's no tuvo influencia en el juego. Ahora, es muy fácil volarle. ¿Pero a quién hubiera metido en vez de McDonald's? Es que yo, la fórmula era exitosa, la que tuvo contra el Zapriza. Es caro. Y uno no entiende, es decir, no entiende por qué no se utilizó. Para mí José Guillermo Ortiz tiene que ser el hombre más adelantado de la liga. Es el que más diferencia marca. Claro. Pero vea, pero vea lo así. Cuando usted enfrenta a un, cuando usted enfrenta a un equipo con la espuela, con la, a ver, con la experiencia del Herediano, que no son chiquillos, son jugadores con colmillo. ¿El golero histórico? Selección. Son jugadores que saben mundialistas. Claro. Han pasado eliminatorias. Han enfrentado a rivales durísimos. Fútbol internacional han estado también. Óyame, usted enfrenta a un equipo de ese tipo, de ese calibre, ese equipo va a saber cómo le saca a usted desquicio a la figura del otro lado, que es fácil de sacar. Provocal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente, sí, lo golpeo mucho, pero McDonald's además ya no le creen tanto que lo golpean. Entonces, simplemente le empiezo a hacer provocaciones a Haric, y digo, y lo hago acallado, ¿verdad? Yo estoy a la parte de Haric, para los que no nos ven, y le empiezo a hacer golpesito, uno por uno, uno por uno, y le empiezo a hacer algo así. No le puede jalar el pelo. Y sé que Haric es de los que se calientan fácilmente, pero entonces, ahí es donde yo no entiendo qué sirve el libro de la vaca y de todas esas cosas que hace Javier Delgado. Es decir, si eso no lo encuentra, si eso no lo ve. Sí, y yo he tomado la decisión, si ya vio que McDonald's estaba desconcentrado, tenía que hacer el cambio. Inclusive, cuando salió Guevara, yo pensé que iba a sacar a McDonald's, y para ver si decía algo diferente. Pero bueno, no, lo mantuvo. Y ayer todo el mundo decía, es que usted defienda a McDonald's, yo no lo defiendo. ¿Sabes lo que pasa, Haric? Es que McDonald's entra con un juego aparte. Aparte de la cancha, él entra con otro, con un juego de presión, un juego psicológico, ese juego. De que lo quieren sacar de quicio, el juego mental. Pero ya van dos finales iguales. No, no, varios partidos, también con Kaká. McDonald's cuando entra a la cancha, en este tipo de instancias, juega el partido en la cancha y juega un partido mental. Hablamos de finales, la final anterior contra el Zapriza fue lo mismo. Tiró el taco. Sí, fue la final del taco, pero la final contra el Zapriza, McDonald's nunca estuvo, desapareció. El Zapriza lo logró neutralizar de esa manera. Sí, porque yo creo que hace falta a veces ver esos partidos. Hay técnicos que necesitan ver. Insistir sobre lo mismo. Si hay jugadores que son para finales o no. Es que si usted ha insistido varias veces con lo mismo, ya ha insistido, ya ha insistido, ya ha insistido y no le da resultados, pues en algún momento va a necesitar un cambio. Y acuérdense, por ejemplo, para poner una similitud, cuando se decía, es que la sele solo con Saborío, 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 Saborío. Y cómo vamos a saber si no juega sin Saborío, cómo juega sin Saborío, si nunca lo hace. Yo creo que en el caso de McDonald's es parecido. La liga es, pues no sé, como que se enfoca mucho en McDonald's y en McDonald's y en McDonald's y no amplía las posibilidades. Delgado pensó que con McDonald's él podía tener distracción a los defensores heredianos, pero tampoco valoró la otra parte, que era que los heredianos iban a provocar a McDonald's para sacarlo de la final. Yo creo que él, en el fondo, lo que está buscando es un hombre que en el área meta presión, que saque marcas, pero también no lo ha logrado controlar el carácter. Y entonces herediano se dio cuenta que ahí era donde tenía que darle y le daban uno y otro y cambiaban y venían. Y uno nada más veía, se ponía la camisa en la cara, se tapaba la cara, caminaba para aquí, estaba desconcentrado. Me parece que Delgado tardó mucho en sacarlo porque ya había perdido la esencia, lo que debían hacer, que era jugar una final de Jonathan McDonald's. A mí me parece que Delgado en eso falló y bueno, ahí está, perdieron 1-0. Ahora tienen que ir a ver qué hacen a los Zaval Cordero. Aunque no les gusta que digan que falla a Javier Delgado, ayer en la conferencia de prensa decía, es que es muy fácil analizar el partido después de... Es que el trabajo de él es hacerlo antes, durante y después. Claro. Y el trabajo de él es aceptar las críticas. Ha hecho un encierro en su equipo, supuestamente para él generar toda, atraer todas las cosas, ¿verdad? Y él... Toda la presión. Y toda la presión y todo lo demás. Pues bueno, ese encierro no sé, no sé... No funcionó. No sé si funciona o no funciona. Lo que sí sé es que el estilo de Javier Delgado a mí todavía no me convence. A mí me extrañó porque el entorno que llegó a la Liga... Y no estoy diciendo que sea un mal entrenador. No, no. Porque fue un buen técnico, sacó a esa prisa, goleado. Lo pasó por encima. Lo pasó... Logró clasificar al equipo y la gente está maravillada con Javier Delgado. Pero, muchos, Manus. Pero yo todavía no veo a ese equipo de Alajuelense con esa... No sé. Uno lo ve ayer tan fácil de controlar. Ayer, Herediano, lo que a mí me parece fue que demostró que la Liga es un equipo controlable 100%. El Clásico pareciera que termina siendo como un campeonato aparte para la Liga. Porque lo de ayer fue tal vez lo más cercano a la Liga de todo el torneo, ¿verdad? Ayer un equipo que le había acostado contra el Clásico fue tremendamente superior. Pero no hemos visto esa Liga de los dos partidos contra el Zapriza. No la hemos visto ni ayer. Ni la habíamos visto tampoco durante toda la campaña. Ayer se lo preguntaron. Juan Ulloa le preguntó a Delgado ese punto. ¿En dónde o por qué radicaba la diferencia de la Liga de las semifinales a esta Liga de la final? Yo sí vi diferencia. Por supuesto. Enorme. Por supuesto. Pero creo que tenía mucho que ver el rival que estaba presente. El rival también, porque el Zapriza no le dio... Claro, porque el Zapriza no le puso resistencia a la Liga. En cambio, el Erediano sí. El Erediano le estudió. Se encerró. El Erediano hizo la tarea. Estudiar a la Liga. ¿El Zapriza habrá hecho la tarea? ¿O ya se sentía en la final? Me parece que pasaron por alto muchas cosas. Medford agarró el librito y empezó. Tengo examen en 15 días. A partir de hoy voy a estudiar. Loque Guevara se me mueve aquí. Madrigal por allá. Voy a neutralizar acá. Se me mete, claro, por aquí. Hubo un estudio previo de Medford. Y Herediano demostró ayer que tácticamente ganó el juego. Hasta esa parte. Hasta esa parte. Jonathan McDonald, las faltas a Jonathan McDonald, se los aseguro que estaba planificado. Que Medford le decía, péguenlo, que rapidito pierde la cabeza, péguenlo y ténganlo en corto. Estaba planificado todo eso. Y tú, no Rodolfo. Exactamente. Rodolfo, luego André y Pablito, le da usted. Ahora sigue Harry, Harry, dé luz otra vez. Y ahí va en el turno hasta que lo saquen. Cortamos, cortamos el partido. Y más que sabían que Walter Quezada es un árbitro muy pasivo, muy permisivo. Que se guarda las tarjetas. Que se guarda las tarjetas. Que se las guarde, que se las guarde, que se las guarde, hasta que ya no pueda. Pero no fue malo el arbitraje. Me parece que, me parece que sí. Normal. No, 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 no me convenció. Yo le di un seis ahí. No me convenció tanto. En minuto final. Le di un seis. Yo también con seis. No me convenció. Le di mucho. Muy permisivo. Y en contra del día le dieron muchas patadas. No solo a McDonald's, a Elías también le dieron muchas patadas y permitió eso. Cortó mucho el juego también. Tres tarjetas con cuarenta faltas. Sí, pero es que fueron dos equipos que se dedicaron a pegar. ¿Qué le dice usted? Cuarenta faltas, tres tarjetas. Cuarenta faltas, tres tarjetas. Muy pocas tarjetas. Nueve treinta y seis. Es la hora, Prodex. Aquí ocupamos Prodex porque está haciendo calor esta mañana de martes. Martes diez de mayo, las nueve treinta y seis minutos de la mañana. Es la hora, Prodex. Hora de dejar el calor fuera de su casa con esos aislantes para techos Prodex. Esas laminitas que usted coloca entre el cielo raso y el techo para que absorba el calor. Tenemos sorpresa. Sorpresa enorme esta mañana. Así. Ojo. Ojo, antes de ir a la pausa. Porque son las nueve treinta y siete. No crea que se me había olvidado. Pero le tengo una sorpresa a todos los que nos están escuchando y observando. A los liguistas, a los heredianos, a los aprisistas, a todos. A ver. ¿Quieren hacer el álbum? Claro. Álbum Parini. Ayer me estaba preguntando de eso. Usted recuerda cuando uno... ¿Tienen anécdotas de cuando hicieron álbum? Claro. ¿No? Claro. El del mundial pasado, que a uno le faltaba Messi y daba siete, ocho tarjetitas por Messi. No, no. Uno siempre quiere cambiar y llenarlo. Yo solo he llenado uno. Lo más rápido posible. Solo he llenado uno. Siempre me faltaba plata para llenarlo. Sí, sí. Y después pegaba uno mal una postal y tenía que o arrancarla o ver qué hacía. Se acuerdan, fuimos allá por el lado de San Antonio de Belén a comprar las cajas de postalitas e intercambiamos. Ah, ese fue el del mundial, el de Brasil, dos mil catorce. Fuimos, estábamos André y Pablo. Yo lo llené. Y yo también, y sí, y compramos la caja, compramos la caja. Está bajando. En una semana lo llenó. Sí, compró tres cajas de postales y luego le cambió a uno, cuatro por uno. La más difícil es cuatro por uno. No, después se puso a venderle. Dos por mil. No, pero sí, el año pasado lo llenamos, el mundial de hace dos años. Bueno, ¿quiere un álbum hoy? Por supuesto. ¿Usted, Robert? Ah, yo me voy toda la tarde a abrir sobres. No, pero el álbum lo quiere. Sí, sí, también. Por supuesto. Ok, hoy, esta mañana de martes. 10 de mayo del 2016. Tenemos 10 álbumes. Ahí, ahí, ahí. Para regalar 10. ¿Qué hay que hacer? ¿Ah? ¿Qué tengo que hacer? Escuche 120 minutos. Ok. Tenemos sobres de postales también. ¿De verdad? Algunos. ¿Se van cómo entonces? Se van con algunos sobres, esos álbumes. Bueno. ¿Está bien? Dígame qué hay que hacer, que yo quiero uno. ¿Qué es escuchando 120 minutos? Nada más no despegue la señal de los 93.5 FM. Dicen que vieras cómo cuesta que salga Keylor. ¿En serio? Dicen que cuesta que salga Keylor Navas. Oye, y si vienen a recogerlo, intercambiamos postales con ellos. ¿Sabe quién ya lo llenó? Pero en Estados Unidos, Adrián Chavarria. ¿Ya encontró a Navas? Imagínense que ya lo llenó. Ya lo llenó. Ya lo llenó. Porque en Estados Unidos salió antes. Nosotros andábamos en un partido en Houston. Luego les cuento la experiencia. Está bien. Y así estaba y lo llenó. Y así estaba y lo llenó. Y así estaba y lo llenó. ¡Vamos! ¡Gracias!